A todo esto el concejal radical Carlos Matterson adelantó que junto con otros colegas del cuerpo legislativo local se aprestará a presentar un proyecto para que se reduzca el valor de las multas a quienes cometan infracciones de tránsito por estimar que muchas de ellas son impagables. También solicitarán un pedido de informes a raíz de la desaparición de una moto del depósito municipal destinado al efecto. Ya lo venimos manifestando sobre la problemática que se da en Belville, inclusive ya está, hemos conversado con los otros bloques sobre la elaboración de un proyecto también para disminuir el monto de las multas que realmente son muy gravosas y eso que provoca que la gente no la pueda pagar, que se le secuestre a la motocicleta, la motocicleta queda en un depósito a raíz de las declaraciones de funcionarios municipales, amerita el pedido de un informe que lo presentaremos entre mañana y pasado para que el municipio nos diga al Consejo Deliberante, obviamente que después necesita la aprobación del Consejo, cantidad de motos secuestrados en el estado que se encuentran, cuál es el nivel de devoluciones, cuánta gente paga las multas que se le asignan, porque esto es un problema creciente para la administración pública, porque si el titular de la motocicleta la reclama y no le devuelven la moto en el mismo estado que se le secuestraron, el municipio es responsable económicamente de esa situación. Así que hay que darle una salida urgente al tema, hay algunas soluciones para estudiar, lo hemos estado evaluando, no es sencillo porque hay que contemplar un sinnúmero de situaciones, pero va a haber que dar una solución global al tema para dar un corte y de aquí en más comenzar quizás con otra tesitura, otra temática para este tema del secuestro de la motocicleta. Materson dijo también que en estos casos que es necesario realizar la denuncia ante las autoridades competentes. Obviamente, porque ante el hecho delictivo la administración, digamos, mengue su responsabilidad, no digo que se la saque del todo porque todo dependerá de las medidas de seguridad que había y si las mismas fueron sobrepasadas, bueno, quizás se lo exima hasta la responsabilidad, pero si usted no hace la denuncia, obviamente que está asumiendo que la responsabilidad es suya porque no ha habido seguridad en el cuidado de los elementos. Así que esto también es grave y preocupante porque el municipio nuevamente va a tener que afrontar económicamente situaciones no deseadas como esta. Por lo tanto, también entre los puntos a informar deberá incluirse uno que diga si las situaciones son denunciadas y en su caso que se acompañen los comprobantes del mismo.